Si soy yo otra vez, hola como estan Les dije, les dije en el video de las 12 que estoy subiendo todos los dias Video a las 12 del mediodia de GTA 5 Les dije que iban a subir un video nuevo no Les dije que iban a empezar a subir dos videos diarios Por eso es que necesito todo su apoyo para yo saber que les interesa El dia de hoy estamos jugando un nuevo juego O bueno van a verlo, yo ya lo he jugado en mi canal secundario Que se llama Edgar, igual esos videos ya los habia subido antes Ya tengo un poco de experiencia Me gusta este juego de editar casas, de remodelar casas, limpiarlas de todo Ustedes comenten, diganme si les parece un buen video, si lo quieren ver mas seguido Me he propuesto subir dos videos diarios Uno a las 12 del mediodia y otro a las 6 de la tarde Que a las 6 son los juegos Ramdon Y en mi canal Edgar que es el que les mostre hace ratito Ahí voy a empezar a subir videos el dia viernes a las 8 de la noche Así es, voy a estar activo por todos lados Necesito que todos me sigan, necesito ver el apoyo de todos No se a cuantos likes vaya a llegar este video Pero igual dejen un montón de likes Para tener mas videos, no? Entonces ahora si, sin mas que decir, comencemos Ok, esta es mi casa Esta un poquito rara Dime si tu tienes alguna idea como la podria modificar, no? Como la podria modificar? Cierro esto y vamos a chambear, no? Vamos a ponernos pilas Vamos a trabajar, correo Hay que ocuparse de la pared Por favor necesito ayuda, le pagare No, que hice? A poco voy a limpiar todo? Voy a limpiar todo eso? No, 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 no Es mucho trabajo, pero en fin Venimos a eso Quien vive aqui hermano? Parece mi cuarto No, no, no es cierto Mi cuarto esta muy limpio, eh Mi cuarto esta muy limpio Muy pronto cuando me cambie de casa Voy a hacer un video Enseñandoles mi set, no? En donde grabo Donde vivo Donde hago del ba... Eh, digo Ok, eso tambien Esta caja, perfecto Todo en orden No manches Que hicieron aqui una fiesta O algo, no? Hicieron una fiesta Ok, limpiamos todo esto No pasa nada Esto a mi realmente me encanta, eh Me encanta remodelar casas Mi cuarto ha pasado como por Veinte procesos, no? He tenido mi cama en veinte diferentes lugares Cuando haga el video Les enseñare En todos los lados que ha estado mi cama De mi habitacion Listo, juntamos esto Y por aca No manches Esa señora tiene un buen... O señor, no? Tiene un buen de cosas Ok, todo va a quedar limpio Van a ver Les va a encantar este juego Esta bastante fenomenal, no? Y de hecho me van a pedir uno El dia de mañana Y yo como los quiero tanto Voy a traer uno Entonces, vamos ¿Cucarachas? Si sufres de... O fobia de las cucarachas Tan mas facil ese nombre En las opciones del juego Puedes cambiar las cucarachas Por trozos de cristal Ok, hay cucarachas No pasa nada No, no me... No me causan problemas Si ustedes les causan problemas Para el siguiente video Las cambio A cristales, no? Para que no se vea feo esto Igual ahorita que limpiemos Se van a ir, amigos Ahorita esta casa Va a quedar como nueva Es mas Me van a llamar Me van a decir Edgar, si ocupo que limpies Mi casa, hermano Ocupo que limpies mi casa Una llamada Y yo estoy afuera de tu casa, eh No, no es cierto Pero bueno Estaría chido, no? Estaría chido que Hiciéramos una serie Remodelando la casa De toda esta familia Tan grande que ya somos Limpiamos esto también Esto por aquí Ok, esto es mucho trabajo, amigos Esto es mucho trabajo Algunos también les va a gustar Este video Algunos no Pero la verdad A mi me encanta Y comenta aquí abajito, no? Comenta aquí abajito Que te parece este video Ok, juntamos todas estas botellas Es un buen de botellas La verdad Este señor Le daba duro, eh Le daba duro esta cosa Amigos, no tomen Es malo Y juntamos esto Juntamos esto Esto, 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 esto Perfecto Y quedó Creo que limpia, no? Limpia la suciedad No manches Voy a tardar 400 millones de años ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me asusten, eh No me... No manches Esto voy a tardar 30 millones de años En limpiar todo esto, no? Creo que aquí vivió una persona Que no limpió en mucho tiempo ¿Cuántos meses crees que no hayan limpiado esta casa? Yo le calculo por la suciedad Unos 5 meses, no? Unos 5 meses Y ahora procedemos a limpieza, no? Esto, le puedo limpiar súper rápido Pero, como yo sé que voy a tardar un poco Vamos a hacer una cámara súper rápido Ustedes van a ver todo este proceso Mientras yo limpio, no? Mientras yo limpio Así que... Ya vuelvo Ok, ya llevo un poco limpio Ahora voy a limpiar Las cosas que están aquí Con la aspiradora Has eliminado un nido Ok Ok, ok Esto está bastante raro Creo que ya Y por acá había un bueno Oh, no manches Adiós Todas están haciendo aspiradas Qué locura, no? Qué locura Ay, no, 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 no Ok, listo, listo Les dije que esta casa Iba a quedar como nueva Iba a quedar como nueva De eso me encargo yo, no? De eso me encargo yo Ustedes no se preocupen Creo que esa zona está limpia No Solamente creo que era En el área de la cocina, no? Por las... Por la basura que había anteriormente Ahora sí cambiamos a limpieza Y... Sigamos limpiando Me acaban de dar una escoba Estoy muy feliz Una escoba No, no, no Esto mi mamá estaría orgullosa de mí Ok, tengo una escoba limpia Digo, tengo una escoba nueva Y... Limpia más rápido, no? Limpia... Oh, wow Limpia súper rápido Es la escoba 5900, no? Es la escoba 5000 Mejor dicho Ok, voy a terminar súper rápido Y ahorita les enseño la casa Ya completamente limpia Por si no sabían La escoba también es para limpiar Las superficies, no? Para limpiar la... La estufa Y todo Nada, no es cierto Es broma Ok, vamos, vamos, vamos Ya me lo termino Ya me lo termino Ok, les muestro súper rápido Casa limpia Bueno Ah, ok, ya la vi, ya la vi Vean Ok, junto a esto Perfecto, perfecto Y vean, todo está limpio Ahora esta parte Esta parte también está súper limpia Nada más falta acomodarla Les estoy enseñando todo Ya limpiecito Como les había prometido Esto también ya está limpio Falta acomodar los muebles Nada más Aquí está, no se ve mal Aquí está, no se ve mal No se ve nada mal Aquí un silloncito Lo acomodamos La parte de abajo está limpia Ok, ocupamos otro radiador Limpiar las ventanas Perfecto, perfecto Es que estoy hablando súper rápido Si no, no voy a acabar El baño está completamente limpio Así que le falta un lavadero Ok, esto vamos a acomodarlo también La cama podría ir en esta área Mira, en esta área me gusta Ok, esta cama va a ir aquí Me gusta Sí, la distribución Creo que está chueca, ¿no? Sí, está chueca Ok, ahí está Ahí está bastante bonita Bastante decente, creo yo Me gusta, me gusta Vamos a ver la siguiente habitación Que es la cocina Vamos a acomodar lo que son las sillas también Perfectiño, perfectiño Es así, la diadita Perfecto El sillón también Wow, la fiesta que hicieron aquí Estuvo fuerte, estuvo fuerte Ok Mesa de centro Perfecto Acomodamos aquí Perfectísimo Este me gusta como para que esté así, ¿no? Ajá Pero no, no va a abrir ese Ok, entonces lo que vamos a hacer Súper rápido Ahí está Ah, perfecto, perfecto Lo que me hace falta es limpiar las ventanas En súper cámara rápida Ustedes van a verlo ahorita que termine, ¿sale? Ok, ventana limpia Siento que este video es como esos videos satisfactorios, ¿no? Que la verdad están muy chidos Listo, listo Casa limpia Aquí todo en orden Ventanas limpias Vean esa limpieza, ¿eh? Vean esa limpieza, ¿eh? A como estaban antes A como estaban antes Wow, ¿eh? Listo por aquí Listo por acá Todo limpio Todo en orden Tal vez compremos algunos muebles, ¿no? Vamos a ver si nos piden algunos muebles nuevos Aquí también tenía Miren, limpiecita, ¿eh? Limpiecita, crack Y por esta parte también Todo limpio Todo en orden Perfecto, ¿eh? Perfecto Ajá Aquí vamos a comprar el primer producto Que es un radiador, ¿no? Es un radiador loco que necesitamos Creo que está muy grande, ¿eh? Ahí está Está gigante Pero bueno, para un cuartito Creo que está bastante bien, ¿no? Ponemos todo esto Miren, así se hace la instalación Para cuando les pregunten Oye, ¿es cómo instalar un radiador? Hermano Yo ya sé instalar un radiador Ahí está Como nuevo Como nuevo Vamos al siguiente Listo A ver, vamos a ver Qué necesita el baño Otro radiador ¿Ok? No, espera, espera Dice aquí para montar al radiador Ok, al parecer va a necesitar Aquí le vamos a poner uno pequeño Porque, pues, no creo que quepa uno grande Es lo mismo Vamos a montarlo súper rápido también Eh, al parecer necesita una Eh, ¿cómo se llaman estos para lavar la ropa? Una lavadora Perdónenme, amigos Perdónenme No las conocía Listo, ¿no? Listo Una lavadora Ok, ok A ver, primero tenemos que quitar Los ductos Perfecto ¿Tengo que hacer toda la instalación? ¿En serio? Qué loco, qué loco Ok, pero para que aprendan, eh Tomen nota Tomen nota Ok, perfecto ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿A poco? ¿La vamos a...? ¿La voy a reparar o qué? ¿Qué? Eso yo no sabía, eh La mía no hace eso Ok, listo Y listo Listo para su instalación Espero que sí Ok, vamos a conectar la manguera Perfecto Se está tirando el agua La estoy escuchando Eh, eh Me va a regañar mi mamá Ok, la cierro Vamos a llevarnos esto aquí Ok, ok Ay, no Estaba tirando todo el agua Ok, eh ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es esta, ok Perfecto Creo que es eso Donde se va el agua Perfecto La tenemos Baño Perfecto Ok, llevamos de ganancia Tres mil dólares Vamos a ver ¿Qué hace aquí? Un radiadorcito Ok, esto al parecer Es un radiador más grande El último tornillo Y vámonos A ver ¿Qué nos falta aquí? Ok Al parecer Desaparecieron los radiadores ¿No? Al parecer Desaparecieron los radiadores Listo Ok, perfecto Esta zona está lista Ahora ¿Qué nos falta? Sala, cocina Ok, acá también Ok, cuarto Baño Sala Eh, cuarto Ok, nos falta otro radiador Voy a poner todos los radiadores de la casa Y ya regreso ¿No? Ya regreso Ok, aquí ya me están pidiendo un lavabo Voy a poner Este de cincuenta y tres dólares Este me gusta Lo voy a poner justamente aquí Pero creo que tengo que Primero sí Tengo que desenroscar Perfecto Para abrir los ductos Uh, wow Esto sí es trabajo Esto es trabajo Pero me gusta ¿Saben? Me gusta, me gusta Lo voy a instalar de color blanco Perfecto No manches Te enseña todo ¡Qué locura! No, no Vamos a salir unos expertos aquí, eh Vamos a salir unos expertos aquí Wow ¿A poco es esto así tan fácil? Ok, listo, listo Por último Ponemos el mueble Y... Como nuevo Como nuevo Ahora creo que me hace falta Un radiador de baño Ok, un radiador de baño Baño, listo Perfecto ¿Por acá qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un radiador gigante también Ok, radiadores Más radiadores Listo Se han instalado todos los radiadores Está limpia la casa Vean esto Vean esto Está súper limpio El baño El baño ya lo tenemos a la perfección Aquí está su radiador Todo limpio Por la sala también Bueno, comedor y sala Todo limpio Acá tenemos una pequeña sala de estar Completamente lista Para que ya sea habitable Y por esta parte también Todo en orden En esta parte todo también Todo en orden Perfecto, perfecto Y creo que nada más estamos Por ya terminar esto Que es pintar, ¿no? Es pintar Vean esto, eh Tenemos que pintarlo de blanco Ahí va, ahí va Perfecto, perfecto Vientos, eh Vientos Ok, listo Acabo de pintar Toda la pared de blanco Finalizar encargo Me van a pagar 5 mil dólares Vean Cómo quedó todo, eh Esto lo voy a vender Se vende Van a 6 dólares No me van a dar nada Ok, está bien No importa Pero así quedan las habitaciones Y hace eso de noche Ok, todo limpio Todo instalado Todo limpio Todo instalado Todo limpio Todo instalado Vean esta belleza Wow ¿Se acuerdan cuando llegamos? Cómo estaba esto Esto es lo que a mí me encanta ¿Saben? Súper limpio Súper clean Perfecto, perfecto ¿En cuál habitación se quedan ustedes? ¿No? Si fuera la casa de nosotros ¿En cuál habitación se quedan? Ok, eso está bastante cool Perfecto Sigamos con esto Y por acá está el baño completo Que tiene una lavadora al lado de El baño Pero bueno Está bien, ¿no? Está bien Y el último cuarto Finalizar encargo Y vamos a recibir Cinco mil dólares Perfecto Ese era mi cuarto antes Ese era mi oficina antes Pero a la limpia Como les digo Yo ya subía estos videos antes A mi otro canal Edgar Que ahorita estaré en directo A partir del día viernes Todos los días A las ocho de la tarde O de la noche Ocho de la noche Entonces por si quieren ir a verme Voy a estar jugando bastantes juegos Y Entonces Aquí ya está mi habitación Hasta aquí voy a dejar este video Que espero les haya gustado mucho Si es así ya saben Compártalo Suscríbanse Sigan mis redes sociales Denle un grandísimo like Y nada Nos vemos el día de mañana A las doce Con un nuevo video De GTA V Y pues a las seis Con un nuevo video Rando, ¿no? Creo que puede ser de puentes Igual coméntame Con quién te gustaría Que subiera videos graciosos Aquí a este canal Y ahora sí me voy Adiós ¡Gracias!